Pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que en nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS, donde además el presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS, la creación de otro pueblo. Brasil decidió vetar la inclusión de Venezuela en los BRICS debido a la falta de relaciones amistosas entre ambos países. Nicolás Maduro intentó presionar para que su país fuera incluido en la lista de países asociados a última hora, lo que llevó a Brasil a manifestarse en contra de manera enfática. Fuentes gubernamentales indicaron que esta decisión se tomó porque las relaciones bilaterales no son favorables en este momento. Jorge Rodríguez expresó su descontento este viernes tras el veto del presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que impidió la entrada de Venezuela al grupo BRICS durante la reciente cumbre en Rusia. Rodríguez calificó la postura de Brasil como vergonzosa, ofensiva y arrastrada, señalando que refleja los resabios del bolsonarismo aún presentes en el gobierno brasileño. En sus declaraciones, Rodríguez argumentó que Venezuela ha sido históricamente un país generoso y solidario, y criticó la decisión de Brasil por no alinearse con los principios de libertad e independencia que fundamentan el BRICS. Esa actitud es grosera y no se compadece con el clima ni con los objetivos de esta reunión, afirmó. Además, Rodríguez insistió en que Venezuela está en camino de convertirse en una potencia mediana en el corto plazo, destacando una recuperación económica basada en la autosustentabilidad y el fortalecimiento de las industrias petrólera y gasífera. Según él, estas mejoras ya son evidentes en las condiciones de vida de los venezolanos. Para más información visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.